Gracias por compartir la pasión de la lucha libre y gracias por ser parte de esta hermosa familia. Somos más de 2 millones 300 mil seguidores con un alcance de más de 43 millones. Si tienes una tienda, si tienes negocios, si tienes un producto que vender, ve al inbox y comuníquete con nosotros para ayudarte a que tengas más éxito. Lucha libre online llega a donde tú quieres que lleguemos. Gracias por compartir. Me han dicho, Hugo, hablaste del ángulo de Real Ripley, cómo hicieron algo de NXT, preparando la guerra del próximo miércoles. Y sí, en parte todo eso tiene mucho que ver con estrategias para el Head to Head desde la ECW Arena. Pero en esa parte hubo algo real. Ojo con esto. Real. Y es que la lesión de Real Ripley, P.W. lo está diciendo, es real. Te voy a hablar de esto en un momentito. Primero invitarte a que si no lo has hecho, te suscribas a este tu canal favorito de Lucha Libre Online. Por favor, dale un like. El like nos ayuda a que esta noticia llegue a más hogares. Así es como se produce toda esta cosa en esta tecnología. Y luego, por supuesto, le das un atanganazo y activas la campanita. Ahora, hablándote de Real Ripley, wow, la manera que se está hablando de esto es que se siente ella bien triste porque obviamente la lesión es legítima. Lo puse aquí para no olvidarme. Es el hueso orbital de la parte de aquí debajo del ojo. Hay esto. Imagínate tú que esta parte de aquí, de momento ya no esté esta base. Si te tocas así, vas a ver que hay un hueso. Este hueso está roto. Quiere decir que hay un hueco debajo del ojo derecho. El hueso orbital le llaman. Hugo, ¿cómo pasó esto? Los que nos han dicho los expertos sucedió el 21 de octubre en el Raw del 21 de octubre cuando Real Ripley en la parte estratégica de lucha, lo que es el storytelling, iba a darle un cabezazo a Liv Morgan. Parece que en ese momento la cabeza de Liv Morgan, en vez de estar así, por alguna razón, estuvo de otro ángulo que cuando da el cabezazo, pues queda una parte de la cabeza que es como si fuera un objeto en este momento. Y entonces en vez de que quede igualado, es como si estuviera así. ¿Ves? Entonces el cabezazo choca y lamentablemente al estar la cabeza así, este hueso de aquí se rompe. Aparte del dolor, porque es un dolor horrible, lo segundo es que bajo esa lesión no se puede luchar. Entonces ya ha sido removida del pay-per-view de Crown Jewel, de otros eventos inmediatos y en esto de la lesión no se sabe exactamente cuánto tiempo esté fuera. Se sabe que ya está fuera del pay-per-view de otros eventos, pero ahora mismo no se habla de cirugía. Y es lo que diga el doctor. Si hay una cirugía, pues más o menos puede ser de meses, tres a seis meses. De no haber cirugía también depende de cómo ella se recupere de la lesión. Le pregunté a nuestro vicepresidente y a mi presidente, tanto a Javier González, presidente, como a mi vicepresidente, Michael Morales, sobre esto. Les dije, pregúntenme si con la tecnología avanzada que hay y los aparatos que tienen los jugadores, tanto de NBA, de hockey, que hay unos protectores y dice, se puede hacer y se ha hecho. Pero al ser un hueco en el rostro bastante abierto, es demasiado el riesgo, aunque tengas el protector, porque no hay nada protegiendo ya esto. Imagínate tú que pase algo que se diga con el protector y que el luchador, o en este caso luchadora, vaya a proteger. No hay manera que en nuestro negocio de lucha tú te puedas proteger. No hay manera. Por más que yo te cuide y créeme que el luchador profesional o la luchadora van a hacer lo posible por cuidarla, pero la lesión es, de baja de un ojo, tienes un hueco. El estilo de Ria es un estilo bien agresivo. Vuelvo y te repito, esta mujer es una atleta increíble. Va a estar fuera. Ahora todo depende de lo que vaya a pasar. Si el médico dice una cirugía, estamos hablando de meses. De no haber cirugía, todo depende también de cómo ella se recupera. Ahora mi pregunta es, ¿cómo rayos tú vas a recuperarte con un hueco? O sea, perdóname si soy incrédulo en esto, pero creo que si hay un hueco, yo sé que la niña es joven todavía, pero creo que va a tardar más. Y hasta qué punto es seguro en el contacto, porque a un candado a la cabeza casi siempre hay demasiado contacto, se aprieta completo, por más que tú seas el que cuide o la cuides. Choques contra directo contra el esquinero. Siempre te vas a raspar algo, alguna cosa, super suplex, DDT, algo puede ocurrir. La pregunta es la médica, la medicina deportiva, el tratamiento de medicina deportiva, los doctores especializados en el deporte, porque estamos hablando que hay veces que hay contratos de, como en este caso, contratos de mucho dinero, y se estaba hablando de que acaba o va a firmar un contrato de mucha plata en este momento. Mira, tienen esta situación. No creo que vayan a no pagarle por los eventos ya firmados, por ejemplo, el de Crown Jewel, que es un dineral. O sea, Arabia Saudita hace lo que le da la gana con TKO y WL porque es que tienen el dinero. O sea, le pagan un montón de dinero. En esa parte yo creo que ella va a estar protegida. La gran pregunta ahora es operación, cirugía, no cirugía. Y si no hay cirugía, ¿cuánto tiempo tarda? Y lo otro es, te arriesgarás a tener una estrella, que es contacto directo, a que quede frágil esa parte, y aunque le den el clearance o la luz verde para volver, que quede tan frágil al haber tenido un hueco, que de cualquier cosa pueda estropearse o que pueda complicarse más esa situación. Es mi pregunta y es la que ya comparto contigo. Lo otro es que algunos fanáticos de algunas partes están diciendo, ah, es que es un ángulo, la lesión no es real. No, eso es lo lamentable. Es real, pero la manera que lo trabajó WWE, Shawn Michaels, Triple H, The Rock, Nick Kent, fue un absurdo, o sea, una lesión legítima. Lo hicieron con Raquel y con Liv Morgan, de que estaban afuera en el estacionamiento. Ya ustedes saben, chequeen ese video que está aquí en Lucha Libre. Y hicieron algo horrible, que cuando es algo legítimo, pues era hasta mejor haberlo puesto. Igual que más o menos la tenían ahí, pero ellas dos ahí y que serían como que le iban con el palo y con el palo le daban a la esquina del carro por dentro. Y cuando el tiro se viraba, la veías ensangrentada. La gente dice, Hugo, estás como demasiado fuerte de que no quieres sangre. No, si me vas a mandar sangre en una escena, oye, que yo no uso la palabra que valga la pena, pero que valga el esfuerzo, ¿ok? Entonces creo que se hizo tan mal que ha provocado que una niña atleta esté pasando por un momento horrible y que tenga que estar escuchando de que si la lesión es fake, que si la lesión no es seguro, es real. Porque es que estos seres humanos lo arriesgan todo para darnos a nosotros, a los amantes de la lucha libre, el mejor espectáculo. Le deseamos lo mejor a Ripley, a Rhea, y que logre volver al ring lo más pronto posible, protegiendo su salud. Vuelvo y repito, el protector, el hueco es tan grande, según me explicaron, que es tomar demasiado riesgo porque quedaría todo esto sin protección y aún en las caídas, cómo el cuerpo vibra y todo puede hacer más daño a Rhea Ripley. Este es el riesgo. ¿Se recuerdan que siempre digo que a veces es cuestión de centímetros lo que puede ocurrir? Y en la vida es así. El caso del asesinato, intento de asesinato de Donald Trump, cuando viró así unos centímetros más y hubiera muerto. De hecho, hubo una persona atrás que murió y otros malos heridos. ¿Por qué cito este ejemplo? Porque la vida a veces es cuestión de centímetros o pulgadas o estar en el momento correcto. Sabrá Dios cuántas veces ha hecho este cabezazo y nunca le ha pasado nada a Rhea Ripley. Y esta vez la posición del encuentro, cráneo contra rostro, perdió el rostro de Rhea Ripley. ¿Es culpa de alguien? No, no es culpa de nadie. Son cosas que pasan y esto es lo lindo y lo de peligro, peligro de nuestro negocio. Así que no creas que en este momento Liz Morgan no se siente mal. Seguro que te sientes mal porque es que ningún compañero o compañera le gusta saber que él estuvo o ella estuvo en este caso. Me tiré en el momento donde le ocasionó esta situación porque fue su cabeza, no fue a propósito, pero sucedió. Nuestras oraciones y por favor te pido que nos dejes tus comentarios aquí en Lucha Libre Online. Esto ha sido hecho para eso mismo, para que tú opines. Y si puedes, déjale un mensajito bonito para Rhea Ripley, que Dios me los bendiga a todos. Un atánganay por poquito, tres conferencias en inglés en el área de Miami. Va a salir la publicidad aquí en Lucha Libre Online. Que la pases bien. ¡Hasta en gana!